Buenas tardes, uno de los reporteros en una nota de que había sido agresiones, insultos en los compañeros reporteros y policías cuando intentaba agravar que le estaban dando una golpiza a estas personas que destruyeron, ¿no es lo que le comentamos? No, en ningún momento se agredió a nadie, ni a los probables delincuentes ni a los compañeros reporteros. Ustedes saben que ustedes como reporteros tienen un protocolo para atender y estar presentes en este tipo de eventualidades, principalmente por la seguridad de todos los que estamos ahí, ¿no? Entenderán que hubo un espacio donde hubo tiradores activos, por lo cual lo primero que hay que privilegiar es la seguridad de todos, no más allá de cualquier otra cosa y así se hizo, la verdad es que no votaron. ¿Las lecciones que presentan a estos los detenidos en el rostro que mandaron al PSD? Es un sometimiento porque recuerda que eran personas armadas y lesionaron a una policía con arma de fuego y tendríamos que someterlos para evitar que puedan dañarse ellos mismos, dañar a terceras personas con las policías y en realidad no presentan lesiones, se presentan escoriaciones, pero fue en el momento del forcejeo con el sometimiento. Recordarás que al momento de ellos estar disparando, pues difícilmente con puros comandos verbales iban a acceder a soltar el arma, pero no tuvo que haber uso de la fuerza, la cual la tenemos perfectamente regulada y está perfectamente documentada.